Yo soy de Iquique y vengo especialmente de Iquique a verlo. Muchas, muchas gracias por volver. Tengo 15 años. Que lo sigo. De los 13 años que soy fan, ya actualmente tengo 28. Entra a Vip y la entra al concierto. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hey Jay, hey Jay! ¡Hey Jay! How you feel? How you feel, Ken? Can you say hi please? Just say hi. How are you? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo llegaron? Muy estancionados aquí. ¿Aquí? Nick, don't take more pictures. ¿Cómo está pasando el concierto? Muy bien, muy bien. ¡Hola, pongo la roja! ¡Bien!